Yo, 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 te empiezo a bailar, te empiezo a mozar, te empiezo a panchaquear Yo, 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 claro, olvida, pase naciendo los dos en tu corazón No te llevas, no te llevas No, 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 en esta casa, si te enteras de esa peleita Ya, 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 vamos a bailar, ya no se diga más ¡Vamos, vamos allá! ¡Solo me cae! 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 ¡Solo me cae!